Nosotros queremos, desde la Municipalidad de Puerto Rico, transformarla en una ciudad soñada, una ciudad que esté madura, que sea inclusiva, que sea solidaria como suele serla, que esté enérgicamente y eficientemente gestionada, que es una cosa que la caracterizó históricamente, y queremos, por supuesto, desde esa ciudad soñada, desarrollar los mejores proyectos para que se beneficie toda la ciudadanía sin distinción de ninguna clase. Muy motivado, con muchas ganas de devolverle lo mucho que me dio Puerto Rico, y hoy mi apoyo y de mi familia es el 100% a Ernie, porque lo conozco, por su transparencia, por ser una persona de bien, sorprendido por el equipo de trabajo, para bien, jóvenes profesionales, con muchas ganas de hacer las cosas, y muy contento de estar con este equipo. Yo quiero poner mi experiencia como arquitecto, como ciudadano también de Puerto Rico, para lograr que esta diversidad, nuestro paisaje, nuestro paisaje, nuestra vivencia con los vecinos, sea en un ámbito de calidad, que la mejora urbana les llegue a todos, y considero, bueno, que este equipo es realmente el adecuado. Yo, por ejemplo, no tenía una alternativa política este año, hasta que, bueno, se lanza la candidatura a Ernie, lista a la cual integro, porque la verdad, veía una necesidad de la juventud, de la población en general, de encontrar un espacio de estas características. Quiero agradecer, primero, por el espacio, por la oportunidad de estar formando esta lista, de integrar este equipo, y agradecer también por el apoyo a las actividades independientes, culturales, que se están realizando durante bastante tiempo en la ciudad de Puerto Rico. Y esa es una de las propuestas que tenemos como equipo, seguir fomentando la actividad cultural en la ciudad, darle más valor a los artistas locales, y que Puerto Rico se convierta en un polo cultural, y que forme parte de redes y circuitos de la provincia. Y hoy, orgullosamente, formo parte de este gran equipo Equidad y Diversidad, y apoyo a Ernie para Intendente 2019, porque siento que en este espacio realmente la voz de los jóvenes vale. Estoy segura que con este gran equipo podemos lograr grandes cosas, incluyendo a distintas partes de la sociedad de Puerto Rico. Estamos revisando propuestas e ideas que consideren lo multidisciplinario, lo multisectorial, con una iniciativa muy potente que tiene que ver con la escucha a la realidad del resto de la población. Nos escuchamos entre nosotros, y tenemos una iniciativa de ir hacia las personas que componen nuestra comunidad para entender cuáles son las problemáticas y cómo las viven. Equidad y Diversidad, justamente, lo que intenta es que nosotros podamos tener en toda la ciudad las mismas cosas que pudieran encontrar tanto en el centro como en cualquier barrio al que podamos llegar. Mi misión, entonces, es tratar de acercar eso al Consejo Deliberante, y por eso, desde ya le agradezco a Ernie Fogel por haberme dado la oportunidad de participar y de ser esa voz. Desde lo económico, una de las cosas que uno aprende o trata de aprender es a optimizar los recursos, a aprovecharlos de la manera más eficiente, a que esa utilización sea equitativamente asignada en todos los espacios y que llegue a toda la comunidad. Nosotros entendemos la gestión pública de una manera participativa, cooperativa y volcada a la comunidad, así que, bueno, vamos a trabajar para lograrlo. Tenemos una plataforma política que quiere articular una ciudad accesible especialmente con otra ciudad del trabajo, con otra ciudad transparente, con una ciudad amigable y especialmente con una ciudad presente, presente para que todos los derechos de todos los ciudadanos, por igual, insisto con esto, puedan ser satisfechos. Gracias.